Centenares de personas salieron a la marcha de la mayoría contra el gobierno. Petro dice que él marcharía por el cambio. La oposición al gobierno de Gustavo Petro protesta para rechazar los escándalos en los que ha estado envuelto el jefe de Estado. La oposición al gobierno de Gustavo Petro vuelve a salir a marchar para rechazar las políticas del presidente de la república y los escándalos que han permeado su administración. Para este 16 de agosto están convocadas movilizaciones en las principales ciudades del país bajo el lema de la Marcha de las Mayorías, protestas que han sido abanderadas por políticos opositores de partidos como Cambio Radical y el Centro Democrático. Las concentraciones tienen lugar en medio de varias polémicas que salpican al jefe de Estado. La primera de ellas es la imputación de cargos a su hijo Nicolás Petro por la presunta financiación irregular a su campaña de las elecciones de 2022. La segunda es la investigación de Noticias Caracol sobre los eventos pro Petro que realizó un narcotraficante en Casanere. Hay miedo y terror en Colombia. El clamor por la seguridad es unánime. Basta oír a los alcaldes y a los gobernadores. Necesitamos una respuesta al gobierno nacional y tenemos que respaldar y apoyar a nuestra fuerza pública que hoy está amarrada de manos y pies por un gobierno que premia a los criminales y castiga a los ciudadanos. Sostuvo el senador Miguel Uribe Turbay, uno de los convocantes a la manifestación. La concentración en Bogotá comenzó a las nueve de la mañana en el Parque Nacional. Allá las movilizaciones avanzaron por la calle séptima hasta la Plaza de Bolívar, causando afectaciones en el tráfico y que se detuviera la operación de Transmilenio, tanto en ese corredor como en el eje ambiental. Las protestas en la capital contaron con la presencia del candidato a la alcaldía Diego Molano y el opositor vallecaucano Jaime Arizabaleta, quien es conocido en redes sociales por las publicaciones que hace cuestionando al gobierno. La cita en Medellín fue agendada para las 10 de la mañana en el cruce entre la Avenida Oriental y la Avenida La Playa. Desde allí los asistentes se trasladaron hacia el Parque de las Luces. En Cali se convocó también para las 10 de la mañana en el Parque de las Banderas en el sur de la ciudad. Las demás capitales también organizaron los puntos de encuentro para la movilización. En Bucaramanga la marcha de la mayoría se citó para un plantón en horas de la tarde. Y en Pereira también se convocó para el inicio de la movilización hacia las 10 de la mañana. Las movilizaciones afectaron la movilidad con bloqueos momentáneos en calles como la séptima de Bogotá o San Juan de Bégin, pues los autobuses y vehículos particulares no pudieron transitar por las vías mientras avanzaba la marcha contra el gobierno. El presidente Petro se pronunció sobre las movilizaciones asegurando que nadie les impedirá marchar. Pero yo marcharía no para impedir el cambio sino contra la corrupción y la impunidad. Hasta el mediodía este miércoles no se había reportado Esmanes durante las protestas opositoras.